¡Hola, hola! Soy Padre Adam desde Cracovia, saludando a cada uno de ustedes. A mis sobrinitos les dio hambre. Y como soy codo, vamos a ir nosotros a comprar un hot dog. Acá en esta tiendita es como una tienda de abarrotes aquí en Polonia. Y vamos a ir a comprar unos ricos hot dogs. Porque tienen hambre. Entonces, vamos... ¿Dónde están hot doges? Oh, aquí están los hot dogs. ¿Cuántos hot doges quieres? ¿Quieres hot doga? Sí. ¿Quieres hot doga? Sí. Ok, entonces dos hot doges. Dos hot dogs. Estamos acá nosotros en esta tienda de abarrotes. Venden de todo. Miren cuánta cerveza tienen. ¡Oh, hasta la corona! Miren, ¡guau! 8.99 una. Cuesta como 3 dólares. Una coronita. Una coronita por 3 dólares. ¿Se imaginan ustedes? ¡Guau! Vamos a ver, miren cuánta cerveza hay. Muchísima cerveza. Hay de todo. Hay que tomar agua. Miren. Y él quiere un Pepsi también. Agua y Pepsi. Pero venden de todo acá. Tienen de todo. Yo me voy a agarrar un agua. Un agua grandotota. A ver. Aquí está sin gas. Porque tienen unos con gas y sin gas. Miren, está en Coca-Cola sin azúcar. ¡Uah! Hasta tienen vino. Tienen de todo. Y miren cuánta vodka hay acá. Si venden re mucha vodka. Miren. Y obviamente cigarrillos también. Pero si tienen fruta. ¿No? Tak. O, no, to super. ¿No puedo escuchar? Tak. Miren. Y te hot-dogi también. Voy a apagar. ¿Bienes cartón? Tak. ¿Y ahora? ¿También? ¿Bienes cartón? ¿Bienes cartón? ¿Bienes cartón? ¿Bienes cartón? ¿Bienes cartón? Ok. Estoy pagando. Ok, super. Bierzcie te swoje. Yo sí tengo mi agua Y ellos están esperando sus Miren, tiene su Coca-Cola Y él tiene su Pepsi Ni modo, yo no los voy a estar educando Yo no soy su papá Que sus papases los eduquen a tomar solamente agua Miren, aquí les van a dar su Que quieren, ya ven, tienen que hablar en polaco Tienen que hablar polaco Para que coman, ocupan hablar polaco Eso es bueno, eso les sirve re bien Para que aprendan bien el polaco Ellos Están esperando sus hot dogs Perros calientes En una tiendita ¿Pueden hacer hot dog y some? O cuestan 5.99 Como un dólar y medio Baratísimo, qué bien Porque lo demás está carísimo Miren, él les va a poner Algo adentro El ketchup Adentro La salsa Y allá les va a poner su hot dog Oh, no 10 Tiene su hot dog Wow Y ahorita el otro Le va a poner algo adentro Y también la mostaza ¿Ty chces con mostardón? Sí, también quiero la mostaza Ok Y le va a poner su Ahí está No, idź vej Que agarre Le dije No, idź vej No, idź vej Dobre Dobre? Dobre Dobre? Ahí tienen Ahí están comiendo Miren En un restaurante lujoso Con su tío Recodo Que no los quiere llevar A un restaurante regular Ok Por eso tienen que comer acá Pero todo está carísimo Tengo que yo ver Necesito yo ver El dinero Miren Acá está Venden cositas para mujeres Todo para sus pepas También venden Las toallitas para las pepas El desodorante Todo, todo Tienen helado Tienen papitas Acá Wow Y obviamente aquí está más caro Estas Son $6.49 Un dólar y medio Por las galletas Entonces no está tan mal Miren Ellos aquí comiendo su lonche En una tienda Dobre? Tak Que le gusta Que bien Que bien Y el otro se cansó Por eso está sentado Pero Y yo no sé Yo creo que me voy a comprar Algo más saludable Acá tienen No sé qué son estos Como unas galletitas Pero están caras O están como $3 Pero ni modo No, yo creo que yo voy a esperar A comer Hasta que estemos en un lugar Donde me pueda comprar Algo más barato Para no gastar Ellos tenían hambre Y querían ir a un restaurante Ni madres Cuando yo pago Coman de lo que hay Porque de todos modos Van a comer basura Ellos quieren hamburguesas O otras cosas Bueno, pues Entonces que coman una Un hot dog De un dólar y medio Para qué gastar tanto En pura basura Porque No quieren comer Comida regular Bueno, pues Si no quieren comida regular Pues que comen basura Pero la más barata No voy a estar yo gastando En basura cara Y ahí Con su teléfono Obviamente Comiendo su hot dog Viendo no sé qué Pero acá está Venden jitomates Tienen papas Tienen plátanos Miren Calcetines Pero no veo calzones No veo que estén Y estas bebidas Uy, hasta tienen libros Miren Hasta venden libros Wow La La biblioteca Es como La librería Ok Sí Y aquí tienen algo Mucho más Saludable ¿Yush? No El Ah, Antonio Ya terminó Es con chivas No se parece a mí Él Se parece mucho Toda mi familia Dice que él Se parece mucho a mí Son hijos De mi hermano silvestre Francisco Es el más grande De 14 años Y Antonio Es el de 12 años A ver ¿Qué me compro yo? Algo más saludable Así es Ok Bueno, pues la gente Viniendo a comprar Acá Y el Chiquito comiendo No el chiquito Sino el grande Acá comiendo Sigue comiendo Viendo su No sé qué En el teléfono Él no quiere comer Comida regular Entonces si no quieren Comidas regulares Bueno, pues entonces Van a tener que comer De lo que yo les doy Porque ni más ¡Uh! Ya estoy encontrando Algo más saludable Ok Peanut butter Banana soft cookie O este 15 Yo creo que me voy a comprar Uno de estos Sin azúcar Miren Sin azúcar Without sugar Ok Que no tienen Azúcar Yo creo que me voy a comprar Estos Ok Dos Uno para ahorita Y otro más Para tarde Miren Aquí si tienen Algo más saludable Ok Wow Bueno Y también tienen pan Pero carísimo Un panecito Como un dólar y medio Por uno Pero si tienen Otras cositas Como paté No sé qué Wow Y si tienen café Bueno Entonces me voy a agarrar Un cafecito También yo Y mis galletitas Estas cuestan Como un dólar y medio También Está caro Pero Bueno Ya Se sentó Miren Se sentó En este Con su trasero En En las naranjas Y el otro le dijo No te sientas ahí Ok Ahorita nos van a botar De aquí Bueno El más El más chiquito Cuida al más grande Ok Porque no está tan adicto Al 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 teléfono Bueno Ni modos Voy a pagar Yo lo mío Suscríbanse a mi YouTube FR Adam Cotas Videos Donde hay muchos Videos que no pueden Encontrar en ningún Otro lado Y síganme en mi Única página oficial Del Facebook Adam Cotas Con 3.4 millones De seguidores Y la flechita Azul Hello Hello Soy padre Adam Cotas Desde Polonia Con mis sobrinos Paseándonos Por Cracovia La ciudad De San Juan Pablo Segundo El más chiquito